Hace tiempo que este corazón late fuerte Cuando en tu presencia puedo entrar Es difícil explicarlo sé Es diferente lo que tu perfecto amor me da Y mis manos hacia el cielo Te saludan y te quieren alcanzar Y al asarte Y mis pies se van de suelo Se despegan y comienzan a saltar Y al amarte Vale más estar aquí con vos Por un rato Que toda una vida sin tu amor Nada puede ser igual a vos Y paso el dato Cuando llenas todo el corazón Y mis manos hacia el cielo Te saludan y te quieren alcanzar Y abrazarte Y mis pies se van de suelo Se despegan y comienzan a saltar Y al amarte 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 Y mis manos hacia el cielo, te saludan y te quieren alcanzar Y abrazarte y mis pies se van de suelo, se despegan y comienzan a saltar Y alabarte, y alabarte, eh, eh, eh 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 Y mis manos hacia el cielo, te saludan y te quieren alcanzar Y abrazarte y mis pies se van de suelo, se despegan y comienzan a saltar Y alabarte, eh, eh, eh 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 Eh, 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 eh Gracias por ver el video